Magistad La bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos dejó Cuando triste la patria esclavizada Con balón sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera Que un día en la batalla trémoló triunfar Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo repulgente Ostentando sublime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Esta la Bandera autonomía Cuidado por Duran A San Lorenzo se dirigió dotted A San Lorenzo se dirigió inund concern Si a la Bandera